Bien, buenas noches, nueva vez, nosotros acá en este equipo. Como le prometimos, venimos en esta sesión con una maravillosa, exquisita y grandiosa entrevista realizada a una persona, una persona a quien yo como joven me siento identificado con él, nosotros como jóvenes dominicanos deberíamos sentir identificado con él, quien fuere el primer ministro de la juventud, máxima representación de los jóvenes en la República Dominicana en el año 2000, hijo del más grande líder de masas de la República Dominicana en la historia, que para mí, para mí no existe una persona que reemplace en la movilización de masa que ese caballero logró desarrollar. Estamos hablando de una persona que nos dio una primicia, chicos, nos dio una primicia acá en Revista Final, que el próximo jueves estará lanzando y formalizando una precandidatura para buscar la nominación principal de la República Dominicana. Estamos hablando del hijo del doctor José Francisco Peña Gómez, el caballero Tony Peña Guava. Espero que disfruten y degusten esta gran entrevista que lo logramos desarrollar en marco a una actividad que se llevó a cabo en Santo Domingo. Disfrútenla. Cuéntenos cómo está la familia, cómo te sienten en este momento. Muy bien, muy contento, trabajando a tiempo completo en el partido. Vemos que eres precandidato a la presidencia de la República en el 2020. Precandidato presidencial por el partido revolucionario dominicano. Ustedes saben qué compromiso es este. Entonces, vamos a ver en esta oportunidad, vamos en este primer bloque a saber algo de ti, dónde naces, cuántos hijos tienes. Este tipo de cosas así que bien familiar, bien cálida. Bueno, yo nací el 21 de agosto del año 67, en la zona colonial. Soy de la Palo Encado, 14, segunda planta, cuenta con su vida de hipotecas del ayuntamiento. En ese tiempo el centro de la capital del país era la zona colonial. Ahí estudié, ahí estudié la primera vez, en el colegio de lo llantera, que era la uniconde. Ahí inicié mis virinos, hasta que después mudé a Gasco y de Gasco y finalmente estuvimos en el barista Morales, hasta que me casé, con la seleccionación de los tres hijos. Mi hija Trini Marín Peña, que era arquitectura, se le ha dado ahora a final de año. Mi hijo del medio se llama José Francisco Peña, que tiene 19 años, del segundo año, que estudió la ingeniería. Y el tercero es el Francisco Antonio, que se llamó igual que yo, que ese año está en tercero aquí. Ok, ya vemos que es un hombre, como podemos decir, normal, con una vida normal, una vida familiar normal. Vamos a entrar de una vez en materia. Háblanos de tu proyecto político. ¿Cuál es tu programa? Bueno, es bastante amplio. Tengo el 31 de este mes, casualmente los voy a invitar para que participen, cuando te vas a durar hace la tarde, el lanzamiento con los medios de comunicación. Tengo mi propuesta política para hacer el candidato presidencial del PRD. Lo hago primero porque tengo la necesidad de que el PRD vuelva a ser un partido grande. No estamos en nuestro mejor momento. El PRD tiene que estar en el debate público, que al día de hoy no está. Tiene que estar la propuesta del pueblo americano, defender al pueblo americano, entre las situaciones nacionales. Y obviamente no tenemos en este momento ningún discurso. Yo nací en el PRD, crecí, me desarrollé en el PRD, tengo un compromiso con el país, tengo un compromiso con los PRD y tengo al pensamiento público del doctor Peña Gómez. Eso me hace el partícipe de que no puedo quedarme los brazos cruzados. Tengo que salir a trabajar para volver a ser de nuevo grande al partido revolucionario americano. Y ponerlo en el mapa político electoral del año 2020. Yo tengo muchas propuestas. No te puedo decir muchas porque, pues, de verdad, me ataría un poco el gallo en la funda para el partido, no puede haber alguna que haya hecho pública. Yo soy un crítico contra el partido. No es decir las cosas por decirlas. Casualmente fuera de cabra, hablábamos sobre el proceso de la despegación. Y uno tiene que admitir que la revolución educativa que tiene el gobierno tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, la tarde tendida es maravillosa. Que los jóvenes puedan tener desayunos, comida y meriendas bastante buenos. Que le entreguen los libros, le entreguen los uniformes, hay agua de la infantil. Eso está muy bien. Yo lo aplaudo como ciudadano americano. ¿Qué es lo que está mal? Le hace falta la excelencia. Ya los profesores están, al día de hoy, según Educa, el 65-66% del voto interno abrupto, un 4-4% en toda educación, lo están consumiendo. Ya los profesores no ganaban los otros emisiones de la gente. Pero eso es lo que frente a los otros profesionales, están mejores renumerados. Ahora bien. Sobre todo lo que nos dice la UAS. Bueno, la UAS, por lo que estamos hablando de la educación, en este caso, de no superviven a la educación a nivel escolar. Entonces, ¿cuál es el problema? La excelencia académica no existe. La mayoría de nuestros profesores, a la hora de pasar exámenes, se queman. Y entonces, los alumnos salen muy deficientes a la hora de llegar a la universidad. Nuestra educación es una educación baja, de mala calidad. Cuando se hacen exámenes a nivel de América Latina, estamos en su último lugar. Entonces, ¿qué nada vale la revolución educativa? Si al final, el producto final es que la gente tenga mejor educación. Si no logramos eso, no estamos en nada. Entonces, en esa parte se está quemando el gobierno. ¿Qué yo propongo? Bueno, primero, un reentrenamiento obligatorio y permanente, que obligue a que no solamente pase un día un 15% o un 20%, sino que casi todo el profesorado pueda pasar las pruebas que deben de hacerse permanentemente en el Ministerio de Educación. Esa es la primera. Y para eso hay que educar y para eso hay que traer personal de fuera del país. ¿Hay que traer personal de fuera para obtener un grado académico más alto de nuestros profesores? Sí, claro que sí. Porque si Cuba, por ejemplo, tiene a nivel del hemisferio los mejores educadores que hay, bueno, pues entonces traigamos una parte de ellos para que ayuden a reeducar a los dominicanos. Si Finlandia, quizás el país de América, el mundo que tiene mejor educación, bueno, pues entonces también vamos a traerlo. Además, el peso que existe a nivel de las asignaturas tiene que ser cambiado. Porque lo que existía cuando usted o yo estudiábamos es totalmente diferente al mundo de hoy. Por ejemplo, yo entiendo que el inglés debe ser un tema obligatorio en las escuelas públicas. Yo entiendo que el tema de la informática también debe ser obligatorio. Tenemos algunas cosas que hay que recobrar, como la moral y cívica que antes se daban en los colegios. La materia de sobresesualidad es un tabú, pero no puede ser un tabú, porque lamentablemente vemos el embarazo infantil de 13 y 14 años, son niñas, teniendo niños. Entonces, hay que readecuar un poco las asignaturas que se dan para hacer de los jóvenes que van a ir a su universidad algo mucho más técnico y que sirva más de cara a su presente. El tema de las IPIMES. Nosotros somos un programa que estamos siempre muy preocupados por este tema. ¿Qué tú tienes en propuesta de gobierno en ese sentido? Yo casualmente se lo voy a enseñar para que se den cuenta que es un decir. Les voy a pedir ahorita que me acerquen a una invitación, para que ustedes vean cómo yo digo las cosas que voy a hablar cabalmente y pongo ahí casualmente a la micro, pequeña y mediana empresarial. Mira, hay que admitir también que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, pero yo creo... ¿No crees tú que es un poco de publicidad más bien y ese esfuerzo es real? No, hay un esfuerzo real. O sea, la visita sorpresa que ha hecho el presidente, a nivel de las ejecutorias, sobre todo en materia agropecuaria, han tenido algún efecto, pero es muy pobre a día de hoy. ¿Qué entiendo yo? Mira, cuando tú vas a destinar un crecimiento a un país, si tú no destinas en el aspecto económico al desarrollo y solamente al gasto corriente por gastar dinero, tú no produces el crecimiento, tú no produces realmente a radicar la pobreza. ¿Dónde se radica la pobreza? En un país que tiene dos fuentes principales de la economía. Aquí hay una tercera. Mira, lo veo aquí para que tú te des cuenta que no te estoy hablando. ¿Verdad? Mira lo aquí. Lo dice, ¿verdad? Bueno, préstemos la micro, pequeña y mediana empresa. Esta es la invitación de mi actividad. Se la van a entregar a ustedes. Mira. Es bueno que la vean. Mira. Este país vive del turismo y del sector agropecuario. Y una tercera actividad que hace una franca y un poco la nanotecnología, una serie de cosas, los concentros, que es una economía de servicios, básicamente. Pero los dos pilares son la economía, aquí el turismo y el sector agropecuario. El sector agropecuario son micro y pequeños empresarios y medianos, la mayoría. Entonces, tú no hacés nada con que el petroizado va a presentar con 3, 4, 5 mil millones de pesos, ¿no? Describimos los 20, 30 mil, 40 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque producir comida siempre será más importante en el mundo. Porque no hay menos gente en el mundo. Todavía hay más gente en el mundo. Y menos producción agropecuaria. Pero es algo que quizás nosotros los dominicanos no hemos dado cuenta. Mira. En esta isla donde cohabitamos los dominicanos y los saizones, hay 10 millones de dominicanos mal contados de este lado y 11 millones mal contados de aquel lado, que son 21. Aquí viven 3 millones de extranjeros. Ya son 24. Y se dice que van a matar cerca de 8 millones de turistas que van a venir a la República Dominicana. O sea que si salimos de la isla, tenemos más de 30 millones de personas. Entre los que viven en Haití, los que viven aquí. Los que viven aquí, legal o ilegalmente, más los turistas que vienen. En el Caribe, en las Antillas, sobre todo menores, no se produce ni agua. Y hay una población que sobrepasa quizás los 15 o 20 millones de personas. Entonces nosotros podemos producir comida para los más de 30 millones de personas que vienen o que viven aquí en la isla. Y para los 20 que viven en la Antilla Menor. ¿Tú te imaginas el campo dominicano a través de los micro y pequeños empresarios produciendo comida para 50 millones de personas? Se radica una gran parte de la pobreza. Entonces, eso debemos hacer. Eso es parte del presupuesto. ¿Verdad? Porque esos capitales hoy en día no son productivos. Por ejemplo, el dinero de la seguridad social. Está ahí, más el dinero que deja los intereses de ella. Bueno, pues entonces, a la gente que tiene dinero ahí, parte de los intereses, vamos a ponerlo a producir dinero. No te digo del dinero que tienen ellos ahí, que es parte de su capital. Pueden los intereses. A la misma gente que son los propietarios de ese dinero, con los intereses, ¿verdad? Si son micro y pequeños empresarios, vamos a portar el dinero. Para producir el dinero y ponerlo a evolucionar. Porque el problema que existe en la República Dominicana es que tenemos un Estado muy caro, muy deficiente. ¿Verdad? Que dice que tiene una presión tributaria pobre. Pero, ¿qué pasa? Los dominicanos tienen una presión tributaria paralela. Porque tú dices que la presión tributaria del país es un 3 o un 14%. Que es una de las más bajas de América Latina. Ok, eso es verdad. Hasta cierto punto. Pero, para yo tener agua en mi casa, ¿verdad? Yo tengo que tener una asistema. ¿Verdad? O tengo que tener una bomba ladrona en los barrios para tener agua. O tengo que comprar agua. O tengo que hacer un pozo. O una agua que está contaminada. Yo sé por qué. Porque el servicio es sótico. No me llega agua todos los días. ¿Verdad? Tengo que tener en una casa un inversor. O tengo que tener una planta eléctrica. Porque no tengo energía a las 24 horas. Y si soy un micro pequeño empresario y hago helado, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Para decirte un micro empresario que tenga... ¿Verdad? No puede tener un helado si no tiene luz. Tiene que tener entonces, obligatoriamente, una planta eléctrica. Entonces, esos son, para decirte, dos servicios fundamentales. Que supuestamente yo lo pago y debería de tenerlo. Pero no lo tengo. Entonces, eso es parte también de la parte tributaria de un Estado que yo haberme dado ese servicio. Y yo tengo que pagarlo a mi suelo. Entonces, como eso pasa una gran parte del país. Yo entiendo que en la época dominicana es un país que al día de hoy tiene un gobierno excesivamente caro. Que le cuesta demasiado al Estado dominicano. Tiene cientos de institutos, oficinas, que son infuncionales. Pero que le cuesta mucho. Por ejemplo, el pomper, ¿qué hace? Donde tengo un amigo mío, hermano mío, yo quiero muchísimo. No estoy diciendo que no está haciendo un buen trabajo. Pero INEP no estabiliza los precios, no hace nada. Y recibe mil millones de pesos. No. Pero que la gente no lo sepa. No, no. Mi amigo sueldo se está tratando de hacer lo que pueda. Pero la función sobre la cual el INEP fue en un momento dado parte de los pilares de la economía de gobierno. Ya no existe. Porque no estabiliza los precios. Entonces, así como eso, tú tienes decenas y decenas de instituciones que no hacen nada. Por ejemplo, si está Obras Públicas, que es la oficina, que se debe encargar de las analizaciones a nivel del Estado en materia de construcción. ¿Por qué tiene que haber un previsor a la obra del Estado? No es una dualidad. Entonces, así como eso, tenemos decenas de instituciones, a veces peor, porque tenemos a veces 10 instituciones que hacen lo mismo. Ahora, hay un experimento con el INTRAN, que no ha podido funcionar. Que supuestamente es para poder aglutinar todos los sectores que trabajan en el sector transporte. Entonces, así tenemos muchas instituciones que realmente no resumen el problema al pueblo dominicano. Y tenemos aquí muchas distorsiones también. Distorsiones que son a veces irritables. El Estado Dominicano tiene instituciones donde supuestamente nadie en ningún país del mundo debería ganar más que un presidente de la República. Porque el Estado Dominicano es el único país que tiene decenas o centenas de funcionarios. Que gana más que un presidente de la República. Y eso no debe de ser. Como decimos por ahí, ¿verdad? Porque si usted es ejecutivo, usted es el principal funcionario del Estado. Lo supone que nadie va a ganar más que usted. Quizás la única persona que podría usted pensar que podría pasar eso, es con el gobernador del Banco Central, pero no es él. Aquí hay decenas o centenas de funcionarios que ganan más que un presidente. Pero hay algo peor todavía. Aquí lo que está tratando de ir es el suelo 13. Y algunas instituciones del suelo 14. Aquí hay, ¿qué te digo a ti? Más de 20 instituciones. Que al final pagan 6, 8 y 10 sueldos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Los casos de pensiones, de bancos, de valores, bancos centrales, bancos reservas. Tienen que pagar al final del año fiscal. Entre novembro y diciembre. El Estado está, por ejemplo, para otorgar, a través del Senado, la institución de buenas monedas, o a cualquiera ADS que se quiera tener, o a cualquier ciudadano. Tienen que tener una cobertura mínima, la cobertura básica en materia de salud. A nombre de las instituciones que le dan a toda una parte de los funcionarios, le dan un plus. ¿Pero por qué? Yo no estoy como Estado. Yo no pago mi tributo para que una persona se lucre de tener aquí y pagar 5 o 10 mil pesos de seguro de salud para él y su familia. Yo tengo que regarle el básico. El básico. Si él quiere tener, déjate una cobertura especial, que lo pague en su suerte. Entonces, esas son de las cosas que tú hice aquí. Bueno, pero es que tenemos problemas, que se coge deuda, que se coge dinero prestado. Es que este país no califica para coger dinero prestado, señores. Aquí con el dinero que producimos podemos hacer todas las cosas. Mira, esta es una referencia que a uno hasta le da vergüenza decirla, porque siempre combatimos a quien para la guerra. Pero a quien para la guerra se le toque el dinero prestado. Entonces, yo veo ahora que esta carrera alarmista de deuda pública, sobre todo de deuda externa, este año el presupuesto tiene más de 4 mil millones. O sea, tenemos que hacer un presupuesto contando con dinero prestado. Óyeme, si eso lo hacemos desde el punto de vista personal, y tú haces eso de la banca privada, ¿uno quiebra? Mira, Antonio, ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Ya vimos parte de lo que son tus propuestas. Pues vamos ahora a lo que decimos en Buen Dominicano, las capicúas. Las capicúas de este programa. ¿Por qué abandonar a Luis Sabinader? Bueno, mejor la pregunta es que otra vez acumulada. ¿Por qué él no me cumplió, y al mismo tiempo me traicionó? ¿Cómo? Es al revés. Sí, porque yo soy PRD. Repítenos, repítenos después esa frase. Sí, yo no abandoné a nadie. A mí sencillamente me engañaron y me dijeron que hiciera algo que yo no estaba de acuerdo, porque yo soy PRD. Yo nací en el PRD. Yo no me iba. Porque primero, yo oficialmente no me fui al PRD. Porque el PRD se constituyó una semana después de yo quedarme como secretario general del partido aquí. No iba a mi casa. Yo le digo que es un error. Primero, salí del PRD, que si él se queda, él va a ser el canal de todo el PRD por los números que tenía. Pero él, conjuntamente, con la vieja guardia del partido y el compañero de Puerto Magía, decide que sí, que ellos, a través de la corriente militar, no van a hacer partido, que van a salir del PRD. Pero que no, que es un error, que yo no voy a participar en eso. Como yo soy jefe de su equipo, él me pide que le considere eso. Va a mi casa, delante de mi familia, y me dice, ama el partido para que tú lo presidieras. Dice, Luis, yo no tengo pasión. Yo me voy a inscribir en la convención del PRD para ser presidente del PRD en ese momento. Tony, por favor, no haga eso. Es que yo la puedo ganar. Dice, no, no haga eso. Vete con nosotros y ama el partido. Bajo mucha lucha, acepto la propuesta. Es porque estoy formando el partido. Me dice que hay un problema. La vieja guardia del partido no acepta a dos jóvenes, uno presiona el partido. Dentro de candidatos, que acepte ser secretario general. Y está bien, no hay problema. Me entero en las calles que el hombre está negociando también la secretaria general. Porque supuestamente el PRD no quería. Y yo digo, bueno, es que yo no trabajo con el PRD, yo trabajo contigo. Tú eres mayoría en todo el partido. Y no somos muchachos. Yo no soy muchacho. Yo tengo tres muchachos y tú también tienes tres niños. Tú tienes que respetar aquí a los hombres. Yo no soy muchacho. Y Moniquete es tuyo. Yo tengo un solo líder, que fue José Francisco Peñagón, que para suerte fue en el partido. Son candidatos míos. Si tú no cumple, yo prefiero quedarme en mi partido. Porque tiene más sentido para mí ayudar a levantar al PRD que hacer una mala copia del PRD que la que tú quieras hacer. Porque lo quieren hacer al revés. Tienen que elegir el candidato presidencial y lo primero que hay que elegir es la dirección del partido. Yo prefiero quedarme en mi partido. Prefiero seguir contigo porque usted es un hombre que no tiene palabras. Y decidí quedarme. Vamos a continuar con las capicúas. Diferencias con Miguel Vargas Maldonado. Personal y ninguna. ¿Sí? No, personal y no tenemos ninguna. Políticamente hablando, sí. Porque, bueno, porque yo soy de los que entiendo que el PRD tiene que irse con sus candidaturas propias. Él también lo piensa. Pero las cosas hay que llevarla al terreno de demostrarla. Yo entiendo que el PRD ya tuvo que hacer una alianza quizá en contra de su voluntad. Yo no participé de la alianza. Yo me quería participar en los candidatos del PRD. Pero entendí el proceso. Entonces yo soy de los que entiendo que el PRD, sobre todo ahora con el calendario electoral que lo somete la nueva ley del partido, debe de lo más pronto posible participar solo en las elecciones y elegir sus candidatos congresuales municipales y presidenciales, con una propuesta política al país, para nosotros recuperar parte del caudal político que tiene el PRD. Pero lamentablemente aliados no lo vamos a lograr. Y al día de hoy el PRD permanece aliado. Entonces he decidido salir con mi candidatura primero porque el PRD hay que poner en el mapa político, como dije anteriormente. Hay que hacer propuestas políticas y hay que levantar los ánimos de los PRDistas. Porque el PRD es un sentimiento nacional que está dormido, está dormida. Está incómodo una parte, otra parte está en otro partido político y hay otra parte que no está contada. Porque la gente no ha analizado que hay una parte del PRDismo que no está absolutamente ni con el PRM, ningún partido ni está con nosotros. Esa gente está esperando una llamada de esperanza. Y la esperanza yo la quiero reencaminar a mi partido, pero en un partido con posiciones políticas, con posiciones sociales, con posiciones que estén bien ligadas al pensamiento político de José Francisco Pinto. Y eso es lo que me tiene en el PRD. Y eso es la motivación principal de mi precandidatura presidencial para ser el candidato presidencial del PRD. ¿Y se produce alguna situación que tengas que impactar por el que oye con algún partido político? ¿Con quién tú te sentarías a negociar? Yo, con el pueblo americano. Con el pueblo americano para que vote otra vez por el PRD. El PRD tiene que irse solo. El PRD no puede irse porque mira lo que pasa. No es una cuestión que tú tengas nada contra el gobierno, nada contra la oposición. El PRD es un partido que fue él el que encabezó todas las alianzas del país. Era con él que querían aliarse. Si nosotros mañana nos aliamos con cualquier partido, ¿tú sabes qué es lo que va a decir la gente? Son el Partido Reformista Parte 2. Es un partido bisagra. ¿Y tú crees que el PRD, que va a cumplir 80 años, el 21 de enero del año que viene, puede recibir el mote de la población dominicana que es un partido bisagra? Oye, eso sería traicionar la memoria de la población dominicana. El PRD, que es un partido bisagra, ahora fue una coyuntura. Y la gente lo podrá entender o no, pues fue una coyuntura. Ahora, si reeditamos una alianza, nadie va a decir que no somos un partido bisagra. Entonces, no puede ser ni con la oposición ni con el gobierno. Tiene que irse solo el PRD. Ahora, el PRD, en su trabajo electoral de cada año 2020, no lograra, ¿verdad?, llegar a una segunda vuelta electoral. Bueno, entonces, ya podría una segunda vuelta electoral, descartado como oposición electoral para la Presidenta de la República, podría pactar. Pero ya había hecho un ejercicio solo empleado. Y nadie diría, entonces, que tú podrías estar, que tú podrías ser un partido bisagra, ¿verdad?, en ese sentido. Si se produce esta condición, ¿con quién pactaría? Bueno, eso es algo que había que estudiar, lo que había primero que ver, cuál es la plataforma que va a presentar las realidades políticas. Lo único que te puedo decir a ti es que con el gobierno yo no pactaría nunca. Lo voy a decir, Peña, 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 Tony Peña, que no pactaría nunca, señores, con el PLD. Ahora, para finalizar ya esta parte, tú tienes una presión social muy fuerte por ser el hijo de quien eres. Un líder que dio todo por nuestra nación y que fue mal comprendido, mal entendido. ¿Por qué tú quieres ganar? Por favor, mal entendido también yo, porque la gente ahora, los PRMistas, que son PRDistas, a veces me atacan. Me atacan a mí si yo hice su partido. Y a mí que ustedes me deben, porque yo no hice nada malo, fue a mí que me engañaron. No engañaron a nadie. Entonces, ¿creen que los que estamos en el PRD, yo no soy aliado al PLD? Y además, no es verdad tampoco que los PRDistas, que estén aliados a una parte, son unos sinvergüenza, como quieren decir aquí. Y quizá no están en la condición ideológica correcta, es otra cosa. Pero tenemos que comenzar en las redes a respetar la carrera de la gente. Porque aquí comienzan a decir una serie de cosas que no son ciertas. Hay mucha gente que con eso Peñaguaba confunde. Como mi hermano José Francisco Peñaguaba, que es un aliado del gobierno. Usted también, pero nunca ha sido aliado del gobierno. Todo lo contrario. Yo soy una persona independiente, y que trabajo siempre bajo el pensamiento político de mi padre. Pero aquí tenemos que respetar la carrera política de la gente, porque a pesar de que yo no estuve de acuerdo con la alianza electoral, también hay que decirle a otra campana. El PRD no quiso hacer acuerdo con el PRD. Y a mí no lo voy a decir, porque yo también intenté. Y dijeron que no querían hacer acuerdo con el PRD. Pero sería como que lo que querían era destruir al PRD. Que los PRDistas de la realidad destruyeran al PRD. Y eso yo no lo voy a decir tampoco. Porque cuando, lo que realmente motivó para que en principio, como corriente mayoritaria, yo ayudara a hacer el PRD, eran dos cosas. Primero, que yo dirigiera ese partido. Pero eso se ocupa con la idea. Con la idea llegó un acuerdo con el PRD. Era con esa idea. ¿Tú me entiendes? Entonces, quizás esa fue una de las motivaciones, quizás por la cual tuvieron en contra mía. Hay muchos amigos de mi padre, que no han sido amigos míos. O lo contrario. Sí, porque hay gente que son piñagomistas raros. Piñagomistas de boca solamente. Pero en el fondo le envidiaba. Y que en el fondo, tanto a mi hermano como a mí en el fondo, los que tienen cuchillitos de palo. Porque quizás no quieren que renasca el piñagomismo. Pero yo les quiero decir que el billete se le puso. Porque la familia de Oto Peñagom es una realidad. Usted puede estar en contra o no de nosotros, pero quizás la única familia política que sus hijos y sus nietos tienen hoy en día cierta capacidad política que están ahí en el rol político de la familia de Oto Peñagom. Ninguna otra familia. Es más, la única familia política de este país que tiene dos apellidos famosos. Peñagom y Peñagom. No hay una en el país. Para finalizar ya, Tony, ¿por qué el ciudadano de a pie tendría que votar por ti? Porque yo soy una persona con trayectoria política. Yo he sido seis veces funcionario. Tres veces en la alcaldía. Fui director de cultura. Fui director de turismo. Fui asesor del síndico. Hice la ley 49.2000, que es la ley general de juventud. Yo fui propulsor y fue su primer ministro. Todos los programas de secretaría que se crearon a día de hoy son los mismos que yo hice. Fui consul a Nueva York y la oficina migratoria que le da a los dominicanos legalmente, gratuitamente, instrucciones en materia legal, la fundé yo. Y la pagaba yo como consul. La oficina de New Jersey, para que los dominicanos de Allantúe de Cruz a Nueva York, la hicimos nosotros. Los consularos móviles fueron también parte de nosotros. El que los dominicanos, independientemente de que tuvieran o no legal, pudieran sacar cuentas bancarias, también lo agilizamos nosotros. Y eso fue solamente un año. Terminé el ambiente social. ¿Tú escucharon a alguien decir que Tony Peña se robó un peso? Entonces hay mucha gente que dice, yo soy serio, yo soy honrado. Tú presumes que soy honrado. Honrado soy yo. Estuve en el Estado Dominicano y nadie dice que me he robado un peso. Honrado soy yo. Que prefiero no ser parte del gobierno, que lo puede haber sido de Danilo, de Leonel. Y me he quedado siendo PRDista. Defendiendo el pensamiento político de mi padre. Y soy una persona con trayectoria política. Yo he ocupado todas las posiciones dentro del PRD. El año que no he ocupado es la presidencia del partido. Y soy hacedor de las candidaturas de Luis y de Miguel. Y también gran parte de la disponibilidad de su campaña juvenil. Y que le consiguió los votos para que haga la candidatura del año 2012. Entonces, yo soy una persona que tengo experiencia política. Experiencia de Estado. Conozco el país. Sé cuáles son los problemas nacionales que hay que hacer. Y te digo la verdad. Yo soy criado políticamente por mí. Y tengo que admitir que el doctor Peña Gómez también en esa parte también fue criado políticamente por Juan Bosch. Juan Bosch y Peña Gómez son los políticos más serios del país. Y yo me presumo de ser serio. Yo llevo gobierno. Yo no voy a robar. Yo no necesito una casa en casa en campo. Yo comiendo arroz, como he sido tranquilo y viviendo tranquilamente, tengo. Entonces, no voy a robar al Estado Dominicano. Tampoco me voy a convertir en un azote. Porque hay gente que cree que somos enemigos. Yo soy un caballero de la política. ¿Verdad? El que tenga algo hecho, bueno, que la pague. Pero ahora se necesita la independencia de los poderes. El primer poder del Estado, el ejecutivo, es el legislativo. Entonces, los obligatorios no están para levantar la mano. Ni siquiera a favor de su partido. Están para defender los intereses del pueblo dominicano. Y para que las cuentas del Estado sean fiscalizadas. Entonces, hagan su papel. Y si yo lograra ser presidente de la República, voy a hacer las leyes para que se cambie el ministerio público, para que lo fiscal y sobre todo el procurador, sea la sociedad que lo eliga. ¿Por qué? Porque yo no voy a robar. Estas fueron las palabras del licenciado Tony Peña, quien es precandidato a la presidencia por el partido del PRD, ahora en las elecciones del 2020. Ya usted conoció un poquito más de él, vio parte de sus propuestas. Usted sea el jurado. Mira, te está llamando la gente de una vez. Mira, Tony. Esto es que te están viendo. Este programa de la Capicúa te está preguntando. Continuamos con más. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!